Salve Debe sofrer Maris, a mi Mi celular ¿Dónde te hice mujer? Me esperaré Todo el tiempo que sé a veces sale Y viviré Cuando hay razón De que vuelvas a mirar Me esperaré Me esperaré Porque sí Como solamente a ti Estoy queriendo No olvides queréndome Sin ser Alguien Que te espera Y te espera Cargóme Dios Y no se escucha el gringo En cualquier asunto Y no se escucha el gringo Y no se escucha el gringo Y le cantamos todos Una vez más Me preguntes Un día Si alguna vez Te sorprende Te sorprende Y estaré en el celular donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesaria Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé como solamente a ti yo soy querido No olvides que no existiera alguien que te espera que te sienta No olvides que no existiera alguien que te espera que te haga No olvides que no existiera alguien que te espera No olvides que te espera que te espera que te sienta